A ver, a las manías, este es el pan de la pobreza, todo el que quiera, todo el que tenga hambre que venga y coma, después sigue diciendo, fuimos esclavos en Egipto, ¿dónde está? No, antes de eso dice, hoy estamos aquí, hoy somos siervos y mañana vamos a ser hombres libres, después cantamos, ¿no es cierto? Cantamos, que es diferente, que es diferente esta noche de todas las noches, que todas las noches comemos James y Matzá, y esta noche solamente Matzá, que todas las noches comemos muchas verduras, y esta noche comemos amargas, que todas las noches nosotros no hacemos netilá, sino una vez, y esta noche hacemos dos veces, que todas las noches comemos, tanto sentados como acostados, porque en la antigüedad, la gente pudiente, comía en camas, no en sillas, por eso, todas las noches comemos acostados o sentados, y esta noche solamente acostados, todos somos libres, después decimos Abadim Ainu, fuimos esclavos para el faraón en Mishra, en Egipto, y Hashem nos sacó, y si no nos hubiera sacado, todavía estaríamos siendo esclavos en Egipto del faraón, inclusive si todos somos sabios, si todos somos inteligentes, ancianos, que conocemos la Torá, y hablamos sobre lo que es conocer la Torá, por eso no sabemos nada, hoy en día, aunque todos conozcamos la Torá, y que en realidad no la conocemos, es una misba, un precepto, relatar la salida de Egipto, y todo el que aumente en relatos, va a ser alabado, vamos a ver esto que, misba, un precepto, contar sobre la salida de Egipto, vamos a pensar, dice Rabi Shalom Shebadrón, ¿Acaso nosotros entendemos, por qué la salida de Egipto, es, por qué relatar, la salida de Egipto, es motivo, para alabanza? para decir que nosotros vamos a ser alabados, porque, aparentemente, acá hay una obligación hasta ese punto, de que todos, no importa uno que sea anciano, anciano quiere decir sabio, ¿no es cierto?, que sea estudioso, que conozca toda la Torá, no importa, ¿por qué?, ¿por qué esta obligación de relatar? vamos a pensar, nosotros salimos, de, de la esclavitud hacia la libertad, y hace falta algo más que esto, ¿por qué tanto hay que contar algo así?, es algo lógico, éramos esclavos, ahora somos libres, pero, a ver, vamos a ver, esto, ¿con qué se compara?, se compara con un esclavo, que fue vendido a otro patrón, a otro patrón, el esclavo estaba muy cómodo en su, en su, con su patrón, y ahora es vendido a otro, y este, este otro patrón es un hombre malo, un hombre de bajo, de bajo, vamos a decir, de bajas costumbres, costumbres feas, y este hombre, no tiene problema en castigar al esclavo, en oprimirlo, y lo tiene con mano muy dura, lo hace sufrir, lo castiga, ¿para qué?, para que haga las cosas, y llega un día, que el corazón de, el corazón de este esclavo, toma una decisión firme, de hacer algo, ¿cuál es el problema?, va a hacer algo, él quiere hacer algo, entonces, después de, a ver, leajar, hashiba, mitronanat, camlo, aebed, benzalaila, después de analizar todo, cómo hacer, este esclavo se levanta en la mitad de la noche, y, eres, metaltolin, juntó algunas cosas, y, caminó, dando pasos, pasitos, despacio, sin hacer ruido, para que nadie se despierte, y salió de la casa, y se escapó, bien, sintió, suspiró, un suspiro, ¡ay!, alivio, un alivio, salió de su, de su ser, por, pensando en el pasado, ya ahora, piensa que ya no es más esclavo, hasta que, de repente, a ver, aj, ad mará, nit jalfa, la, ve, betuga, me jude, y, sekenkaet, shal, et asmo, leon borjim, ah, muy bien, él suspiró aliviado, se escapó, muy bueno, pero ahora, ahora, de repente, le apareció una preocupación, ¿a dónde me voy? un esclavo, ¿a dónde se va? ¿a dónde se va a escapar? ¿y qué voy a hacer? dice, hasta, hasta ahora, al fin y a cabo, está bien, yo tenía un patrón muy malo, pero, me daba de comer, tenía agua, comida, tenía el lugar donde dormir, pero ahora, está bien, ahora ya no estoy, eh, esclavizado, no tengo, no tengo quien me pegue, quien me golpee, para que haga el trabajo, pero ahora no tengo alternativa, sino, escaparme, pero, ¿a dónde voy a escaparme? todavía no tengo motivo para alegrarme, porque, escaparme de mi patrón, no es solamente el primer paso, el primer paso, de una cadena muy larga, y, eh, para llegar, a, la tranquilidad, y a la calma, y, a un lugar seguro, donde tenga donde dormir, donde comer, y todas las cosas que necesito, así, así, ¿qué pasó? que, el esclavo este, iba, por, escapándose, con hambre, con frío, con dolor, con preocupación, y, los días y las noches, pasaron, y, los pensamientos, volaban por su cabeza, ya, ya, dudando, de, el haberse, por qué se había escapado, hasta que, de repente, él, encontró, la salvación, apareció la salvación, encontró, un, un, un cartel, un cartel pequeño, que, eh, indicaba el camino, al, al palacio del rey, donde, decía ahí, que buscaban, un sirviente honesto, en la casa del rey, en el palacio, y, las, eh, las condiciones, es un aviso de trabajo, ¿no es cierto? Pedían un esclavo, entonces, las exigencias, eh, aparentemente, eran acordes, a su capacidad, a lo que el esclavo, este podía hacer, y entonces, eh, se presentó, y el rey, lo aceptó, para trabajar con él, por supuesto, que él, recibió, un, un lugar digno, para vivir, y todas las necesidades, todo estaba ordenado, y se sintió bien, estaba contento, ahora, pensó, este esclavo, perdón, no pensó él, vamos a pensar nosotros, este esclavo, ¿cuál es el día, del año, si, cuál va a ser el día, su alegría, el día que salió de Egipto, o el día que entró al palacio, eh, como, siervo del rey, acaso, esa noche, en la que él se escapó, en la oscuridad, con dificultad, sin saber a dónde iba, sin saber qué iba a comer, dónde iba a dormir, ese es el día, de la liberación, o tal vez, el día en que fue recibido, en la casa del rey, en el palacio del rey, donde, ahí, eh, pudo, a pesar de que tiene que trabajar ahora, pero ahora tiene casa, comida, tiene un techo donde dormir, entonces, y también tiene tiempo para descansar, con seguridad, nosotros entendemos, que, ese día, cuál es ese día, el día que fue aceptado, en el palacio, el día que llegó el armón, al palacio del rey, nosotros, fuimos esclavos, del faraón, en Egipto, estuvimos en Egipto, salimos de, fuimos expulsados, de Egipto, con, vejipazón, con apuro, y, por supuesto, eh, todo eso pasó, en la mitad de la noche, y, ¿a dónde íbamos a ir? no le dimos tiempo al pan, para que se fermente, por eso salimos con matzot, y, tuvimos que andar, hasta el otro día, sin saber, a dónde íbamos, no estaba claro, de dónde íbamos a tener agua, de dónde íbamos a tener comida, y, ¿cómo íbamos a hacer para entrar al desierto? era una cosa, una incertidumbre total, no pasaron pocos días, y el faraón vino detrás nuestro a perseguirnos, y el miedo, el miedo, estaba en, el punto máximo, ¿por qué? estaba el mar delante, estaban, el desierto, los costados, con fieras salvajes, y el faraón que venía detrás, ¿qué van a hacer? todos gritaban, y todos tenían miedo, y solamente, después de que se partió el mar, y, se ahogaron ahí todos los egipcios, solamente ahí, llegó, un poco de tranquilidad, aunque, todavía, no tenían ni dónde dormir, no tenían que comer, ni que tomar, todavía, y ahí está escrito, en el versículo, sobre la partición del mar, que Hashem lo salvó ese día, salvó Israel, de las manos de Egipto, ¿cuál es el día, que nosotros festejamos Pesaj? no es el día, de la partición del mar, la partición del mar, es el séptimo día de Pesaj, nosotros festejamos, Pesaj, el primer día de Pesaj, el día que salimos de Egipto, también, después de la partición del mar, sigue diciendo acá, el Rab, Rabi Shalom, llevadrón, también, después de la partición del mar, todavía, anduvimos paseando por el desierto, 40 años, hasta que, cruzamos la frontera, entramos a la tierra de Israel, y después tuvimos, varios años, para conquistar la tierra de Israel, o sea, hubo muchos paseos, muchos paseos más, hasta que llegamos a la tierra de Israel, y ahí hacía falta, siete años, yo dije muchos años, ahora leo acá, siete años más, de guerra, y otros siete años más, para dividir, la tierra de Israel, entre todo el pueblo, bien, encontramos entonces, que, nosotros, por un lado, por un lado, salimos de Egipto, esto fue solamente, el principio, de una travesía, larguísima, 40 años, en el desierto, 14 años, en la tierra de Israel, hasta que, el pueblo, se asentó en su lugar, pasaron, 54 años, y, prácticamente, toda la gente, que salió de Egipto, prácticamente, toda la gente murió, casi toda, si no toda, y entonces, que, todo esto, terminó, con, el establecimiento, en la tierra de Israel, y, que fueron, los, hombres libres, vamos a decir, entonces, de acuerdo, a lo que nosotros, entendemos, con el ejemplo, del esclavo, que se ve escapado, de este patrón malo, también aquí, nosotros, tenemos que festejar, el día, de la entrada, en la tierra de Israel, o el día, en que finalmente, se establecieron, todos, los yudim, en la tierra de Israel, y no el día, que salimos de Egipto, que el día, que salimos de Egipto, no sabíamos, ni a dónde salíamos, no teníamos comida, no teníamos agua, no teníamos nada, y además, que el faraón, venía persiguiendo, detrás, pero, pero, todas estas preguntas, surgen, de, surgen, de un pensamiento, torcido, así dice, Robillano, un chavarón, surge, de un, del pensamiento, de lo que es, todo el mundo, porque, como si nosotros, fuéramos un pueblo más, entre todos los pueblos, del mundo, estamos entre los pueblos, y también nosotros, somos un pueblo con historia, una historia especial, ¿por qué? porque pasamos, por todas estas cosas, como un pueblo libre, un pueblo independiente, y fuerte, sin, 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 en las cosas, que hacen otros pueblos, la visión, que nosotros, tenemos que tomar, como pueblo de Israel, ¿cuál es? como, a ver, nosotros vemos, toda la gente que, se equivoca, y que va detrás, de las vanidades, de nuestros días, de nuestros días, cada uno, con las vanidades de uno, en cada tiempo, con su vanidad, hoy, hoy tenemos vanidades, hace 20 años, había otras vanidades, hace 40 años, había otras vanidades, siempre hubo vanidades, siempre hubo cosas nulas, cosas que no sirven, entonces, ¿qué? ¿cómo tenemos que ver? con seguridad, que, las preguntas, son fuertes, ¿por qué? cuando nosotros decimos, que, ellos salen de Egipto, y que no tienen lo que comer, no tienen lo que tomar, no tienen donde dormir, es una pregunta fuerte, ah, recién cuando se establecieron, la tierra de Israel, ellos ahora, saben, que, están seguros, y, esto es toda la lógica, toda la lógica, nos dice esto, ¿por qué, la salida, entonces, ¿por qué la salida de Egipto, es lo principal, para, vamos a decir, si nosotros decimos, que, como, el esclavo que se escapó, se escapó, el esclavo no sabía dónde iba a ir, cuando, lo aceptaron, en la casa del rey, ese es su día de fiesta, nosotros decimos, bueno, salimos de Egipto, incertidumbre, incertidumbre, guerras, desierto, 40 años, un montón de problemas durante los 40 años, y después, cruzar el jardín, llegar a la tierra de Israel, más guerras, siete años de guerra, hasta que se dividió la tierra, y nos asentamos ahí, ahí es el momento que estamos felices, tranquilos, y todo esto que pasó antes, es para qué, por qué nosotros vemos, por qué, cuál es esta mirada correcta, dicen nuestros sabios, por qué, porque la mirada, la otra mirada, es la mirada torcida de todo el mundo, la mirada correcta, cuál es, lo principal es la salida de Egipto, a pesar de que salimos sin comida, sin agua, sin saber nada, sin techo, con el farón persiguiéndonos, esto es lo principal, y el establecimiento en la tierra de Israel, es secundario, ¿por qué? nos dice acá, nosotros, con seguridad, nos hacemos esta pregunta, y también podríamos hacer esta pregunta, para saber, también en los distintos destierros que tuvo, el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando Israel fue desterrado a la tierra de Babel, después de, la destrucción del primer Betamindash, del primer gran templo, y, la tierra fue, arrasada, el Betamindash fue destruido completamente, y la tierra de Israel quedó desierta, y nosotros consideramos, la noche, del 15 de Nisan, vamos a pensar, la noche del 15 de Nisan, nosotros festejamos, la salida de Egipto, y es el día de nuestra alegría, que es esto, a ver, un momento, a ver qué quiere decir aquí, que se simchateno, o soptat, ve afaj, le ebel, majoleno, qué palabras difíciles, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, perdónenme un poquito, vamos a pensar, en el día 15 de Nisan, y, vamos a festejar, la salida de Egipto, como la alegría, que se, a ver, como que, invierte el duelo, como festejaría un preso, que está encerrado en la cárcel, y el día que sale libre, ¿por qué? porque salió libre de, una prisión anterior, ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es lo que dice aquí? dice aquí, que, vamos a suponer, un preso, un preso está encarcelado, y, sale, sale la cárcel, sale, y dentro de dos meses, lo meten de vuelta, él va a seguir festejando, el día que salió de la cárcel, la vez anterior, ahora está encarcelado otra vez, vamos a suponer, hoy qué día es, 20 algo de marzo, vamos a suponer, que el 10 de enero, este preso, salió de la cárcel, ahora el 20 de marzo, lo encierran otra vez, el año que viene, el 10 de enero, va a festejar, que él salió de la cárcel, si está en la cárcel otra vez, entonces, ¿cuál es la pregunta nuestra? nosotros salimos el 15 de, 15 de, Nisan, salimos la noche, el 15 de Nisan, salimos de Egipto, pero, pasaron unos días, unos meses, y en Tisha B'Av, otra vez, se decretó para nosotros, el destierro, nuevamente, nuevamente, se decretó el destierro, se decretó que vamos a estar 40 años en el desierto, y no solamente eso, ayer dijo, porque lloraron en forma gratuita, ahora van a llorar, no gratuito, van a tener motivos para llorar, entonces, y en verdad, esto, es una pregunta muy fuerte, nos contesta Rabi Shalom Shebadrón, que en verdad, en verdad, los hijos de Israel, eno leum clal uclal, esto no es, no son un mundo, no son un mundo, los hijos de Israel, son el pueblo de Hashem, ellos fueron elegidos, nosotros fuimos elegidos, para ser siervos de Hashem, para ser su pueblo, entre todas las creaciones, que Hashem creó, nosotros somos los elegidos, para ser su pueblo, ser el pueblo elegido, ser, servir a Hashem, ¿para qué? para engrandecer el honor, del cielo, el honor del nombre de Hashem, engrandecer su nombre, para esto fuimos elegidos, y esto es, esto es, la esencia, de toda nuestra libertad, la libertad verdadera, de nuestro pueblo, cual es, engrandecer, el honor del cielo, engrandecer, el nombre de Hashem, por eso, nosotros no nos comparamos, con, el que, sale, de la cárcel, a la libertad, sino, con el esclavo, que cambia de patrón, y, ahora, es, el, siervo, del palacio del rey, porque, nosotros éramos, los, siervos del fraón, y ahora somos, siervos del rey del mundo, entonces, cambiamos de esclavitud, pero, ahora somos, siervos del rey, por eso, justamente, como, el ejemplo, de este, de este, de este, de este esclavo, que él, festeja, cuando festeja, recuerda, el día que él entró, al palacio, del rey, esto recuerda a él, de la misma forma, nosotros recordamos, que recordamos, ese día, ese día, en el que, Hashem, nos toma, nos saca de la mano del fraón, para ponernos en sus manos, ese día, en que, es el día, está bien, no nos puso todavía en la tierra de Israel, pero estamos en las manos de Hashem, Hashem nos toma con sus manos, y estamos en manos de él, vamos con él, él nos lleva, nos lleva por el desierto, con la nube, la columna de nube por el día, la columna de fuego, por la noche, para alumbrarnos, él, el rey nos tomó, que es cerca rey, el rey del mundo, él nos tomó, el rey de reyes, él, de una forma especial, nos pone como siervos de él, y, ese día, nos redimió, el día que nos sacó de Egipto, y ese día, nosotros, tenemos, ya llegamos al descanso, ya llegamos a nuestra herencia, a pesar de que la herencia, la vamos a recibir muchos años después, pero ya está, ya somos siervos de Hashem, esta es, la libertad, la libertad verdadera, esto es lo que, lo único, que, nos hace, nos hace, ser su pueblo, esta es una, el mundo, el día que nosotros entramos, está bien, es un día importante, pero, todo esto viene, ¿por qué? porque, él nos sacó, nos sacó, y, nos llevó, con él, y esto es lo que nosotros recordamos, el momento, en que, dejamos de ser siervo del faraón, para ser siervo de Hashem, todavía, está bien, los logros no se ven, pero, nosotros confiamos en Hashem, que él, así como, hizo todas las plagas en Egipto, así como, todos los milagros, todas las maravillas que hizo, las va a seguir haciendo, pero, ahora estamos junto a él, él nos lleva, nos sacó de aquí, y, vamos, en ascenso, hasta, hasta donde Hashem nos lleve, pero, ya estamos con él, y no tenemos de qué preocuparnos, por más que no tengamos techo, no tengamos agua, no tengamos comida, él nos va a probar de todo.